Hola chicos y chicas Vamos a seguir con Prince of Persia Las Arenas Olvidades Y vamos a seguir Por donde lo dejamos, vale Rampamos esto Hostia LB para recordar Una parte del entorno A ver, LB Hostia Que guapo, se ha reconstruido Vamos para allá Uff Que me recupere un poco Mierda, ya está Y ahora es para abajo Sin todo ¿Qué es este lugar? La ciudad de Rekern Era la patria de los Marín La más grande tribu de los Jin Podréis ver algo De su esplendor Tras este muro Está el templo Allí nos veremos Vale va A ver qué pasa aquí Te reconozco a ti ¿Quiénes son los demás? Los jefes de las cuatro tribus De los Jin Antes del ejército Esta era una de las grandes ciudades ¿Qué pasó aquí? Cuando el rey Salomón Formó su imperio Se alió con las cuatro tribus de Jin Colaboramos entre todos Para crear ciudades Como nunca se hubieran visto Los mil Los marín Los marín Movieron ríos Y crearon acueductos Hicimos fluir el agua Y revivir el desierto Pero algunos odiaban Que Jin y humanos Trabajaran juntos Y el primero de ellos Era Ratash Se ofendió con el rey Salomón Y juró destruir su imperio Ratash combinó sus poderes Con el viento y la arena del desierto Para crear un ejército Era algo abominable La profanación de todo Lo que nuestro poder había creado Cuando el ejército atacó El rey Salomón Y las cuatro tribus Se unieron para detenerlo Fue una masacre El ejército crecía al ser combatido Era inacabable Como la arena misma Finalmente pudimos aprisionarlo Con el sello Pero eso costó la vida a muchos Humanos y Jin Pocos de los míos Sobrevivieron a la batalla De los que quedaron Muchos dejaron la ciudad Para alejarse de aquel ejército Aunque estuviera encerrado Y ahora Soy la única que queda Porque sigues aquí Requem está en el embalse Que abastece la ciudad Sobre nosotros Juré al rey Salomón Que cuidaría el agua Sin ella El reino de arriba Moriría No me di cuenta Del tiempo que llevaba Aquí Ya os lo dije El tiempo transcurre distinto Para las Jin Cuando sentí la liberación Del ejército Fue cuando vi Cuánto se había perdido ¡Racia! ¡Racia! Dios Uno gigantón Vamos a enviarlo A tomar por culo Los grandes aquí Son sencillos Ah, la muerte Vamos a enviarlo 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 Ah, de fuera A ver, vidilla Ya te quedan, no Venga, mole ¿Estás bien? Parece que el poder del ejército interfiere con el mío Es algo que no había visto antes Deberíamos movernos antes de que ocurra algo peor Vale, hay que ir por allá Voy a buscar vasijas A ver si puedo rellenármelo Vale, aquí hay dos Y aquí hay tres Cuatro Vale, y en el otro lado también hay A ver si puedo todos Vale Cuatro huecos rellenos Cinco Vale, sobra Coño, sube Vale Vamos para allá Vale, llegamos Vale Vale Vamos para allá Vamos para allá Ir para el lado Vale Hay que escalar Vale Vale ¿Para dónde voy, tío? Vale 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 Para acá Vale, y a morir. Vale, tocan trampas, a ver lo que duro. Mierda, ¿qué hace? Vale, vamos pasando. Ah, no. Vale. Y para allá. A puta. Vamos para arriba. Vale, ahí hay un sarcófago de esos. Vamos a romperlo. La sala del trono de Requeo. Aquí pasé muchas horas estudiando el arte del gobierno. Fue hace mucho. Casi siempre trataba de escaparme de la sala del trono. Malí era el hermano responsable. ¿Cómo explicaré a nuestro padre lo que ha ocurrido? Le diréis la verdad. Ratash mató a vuestro hermano e intentó destruir este reino. Vos lo salvasteis. Debemos seguir. Sí. Hay un pasaje debajo de esto. Se pensó como ruta de escape. Debéis atravesarlo. Con cuidado. El camino está protegido. No sé si las trampas siguen funcionando. Con mi suerte seguirán funcionando. Hostias. 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 Muéranse, escarabajos, vale. ¿Qué cojones salen más? ¿Qué cojones salen más? Vale. ¿Cómo llego ahí? Voy a verla mejor. Aumenta el daño causado por tus ataques con espada básico. Ahí. ¿Qué cojones salen más? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, no, tío. Vale, falla. Vale, vale. Vale, otra vez para allá. ¿Por qué interruptores? No, no, no. ¿Qué? Vale. 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 ¡Suscríbete! No veo nada No puedo ir para allá No quiere ¿Cómo coño lo hago? No puedo ir para allá ¡Ay, coño! Ah, vale Por aquí Vale Activamos esto y se abrirá Genial Vale Y nos metemos Adiós Vale, por aquí Mejor Mejor ¿Lo ves? ¿Qué te dije? Como si me oyeras Ah, mierda Me he matado ¿Qué te dije? ¡Suscríbete! ¡Coño! Vale, ya está ¡A ver! ¡Ah, coño! ¡Darme vida, tío! Vale A ver, necesito vida y ranuras azules A tomar por saco Joder, hasta aquí hay esteletos Unido Los Más Los Son Los 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 Vale, ahora sí. Vale, sigamos pa'lante. No, me cago en la puta. 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 Sin ella, este lugar habría sido un desierto hace mucho tiempo. Esto es lo que yo protejo. ¿Cómo se atreven a entrar aquí? Muera, me cago en la puta. ¡Vamos! Vamos. A la escuela. Vale, tengo todo lleno. Uf. Coños. Coños. ¡Hostia! Vale. Vamos. 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 Putos rasparabajos. Vamos. Vale. 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 Pa' arriba. Vamos. Vamos. A ver qué dice. Vamos. 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 Vale. Vale. Tiramos. Tiramos pa'lante. Vale. Y tiramos pa'bajo. Vamos. No. Me voy a matar antes a los magos. Te voy a matar antes a los magos. Vamos Vamos, angáchate A tomar por sacos Ay, los bicharracos estos Sí, pero cómo subo, tío Un shark por favor no puedo tío vale no vale hay que subir por las paredes podemos vale Vale. Vamos. Vamos para allá. Sube. Salta. Vuelve a girar. Estupendo. Activamos esto. Y a saltar para allá. Vamos, que podemos. Bien. Me da miedito. Coño. Hostia, que me estaban esperando. Esto es las escaleras, ¿no? Que se han derrumbado antes. Vamos. Vamos. Bien. Bien. Ah, que tan mal día, va, va No creo que vuestras leyendas le hagan justicia. Fue un rey sabio y un hombre el hombre. Me preguntasteis por qué sigo aquí. Aunque hubiese querido marcharme, no hubiera podido abandonar su ciudad. Incluso ahora es difícil pensarlo. Pepe, no te vas a ir. ¿Racial? Eso no suele ser buena señal. Jalauda. Otra vez. Hostia. Mejoremos esto. La salud. Mejora. Otra vez. Mongраж. Ventura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, está en el congelador Sí, espera un momento Un segundito chicos, que ahora vengo A ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? Voy a intentar curarme Hostia, que ama que sacan de arriba Ah, vale Vale Va a tomar por culo uno Ah, coño Anda, se ha vuelto a formar este Es que no veo, tío Ahora Ah, coño Me he equivocado de botón Ah, coño 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 Vale Farme Vamos Vamos Voy a matar a uno de los magos Vale Vale, muertos Ah, mierda Vale Me cago en Dios Que no he llegado No llego Corre, corre, corre Ah, tío Eso no vale Se cierra muy rápido No llego No llego Oh, he llegado Vale Hay que girar la estatua Y llegar ahí arriba Vale Vale Salta para allá Estamos Vale 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 Está mirándola Y ahora ¿Qué es? No llego No llego No llego ¡Gracias! Debo bloquear la placa como sea. ¡Ah, que es agua! Pues con agua, tío. ¡Gracias! 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 Ahí tenemos la espalda. Si queda algo de mal con vida, espero que me perdonen por esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues tenemos la espada nueva. Y vamos a salir de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!